... ya hemos de estar ya hemos de estar pero que no se escuche la cámara cabal esa es como que ha porreado pobre diablo lo que hace con la angia ¿quién es? yo quiero pegarle yo soy si encuentras mi hijita dígame pero que no estés cerca yo soy yo soy yo oye el cabrón que mal que ha sido vale ya agarren las zapas agarren las zapas a mi me da un pelotazo pues la gente dice que yo hago la ofensiva y que no es el que y no es cuanto así que dejen de joderme o yo les voy a zampar unos buenos conmigo es así no porque después la gente con las niñas no que en los comentarios la Nayeli se espesa y no sé cuánto después no digan nada diablo deja la yo les dije me están chingotras no ya deja la diablo y no importa quien sea ¿que onda perpida? agarren las zapas de verdad vaya vaya no pero la Jocelyn bien rápido las encontró agarren las zapas si no de verdad yo les dije no me importa que los suscriptores digan ustedes me están chingando por gusto reacciono yo vaya pues eso ¿quien es? y ustedes no me están tapando la nariz no es que miren gente de verdad después los suscriptores dicen yo no reacciono de por gusto nunca reacciono de por gusto esta mujer mami 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 que se la puso a la izquierda y ahí la volvió a dejar si me siga molestando después no va a decir nada a usted porque yo nunca reaccione por gusto vaya como con la venta pero ya la bota ya sabe va No, esta es mía, esta es mía, la mía tiene broche, ve si esta es mía, mira, las tuyas son listas, ve si esta es mía, ve si es de ella que no me quede en el, no, la mía tiene brochecito, miren esta es la dueña, es que la mía tiene brochecito, esta es mía, que es de burra, no, esta es la que ando puesta, andas puesta una pues, si, no, no, esta es mía, yo la conozco por los brochecitos, y le queda grande el difunto, que bruta, que bruta, que bruta, le queda grande el difunto, pero bueno, yo lo pongo, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, yo digo que es mío, no es grande como el de la Nayeli, ¿Qué? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Kamala, 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 ¡Ven! ¡No la hayas! ¡De pista! ¡De algo, cama! ¡Me están pa' de buscar a mí! ¡Ya me van a poner la mamá! ¡Ey! ¡De verdad no me gusta! ¡El doce! ¡Yo no! ¡Deberían de dar pistas muchas! ¡Sí, mi río! ¡Ay, las pistas! ¡En la presa! ¡El jabalí! ¡Ahí está tu pista! ¿Qué fue? ¡Pues una pista pediste! ¡Vaya! ¿Me empiezan a joder otra vez? ¡Bicho! ¡Venga! ¡Le quiero pegar con la guina! ¡Ya les dije yo, bicho! ¿Quién es esa presa? ¿Quién es esa presa? ¡En serio, pues! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡No lo habrá logrado! ¡No lo habrá logrado! ¡No lo habrá logrado! ¡No lo habrá! ¡Perdón! ¡Venga! ¿Quieres escuchar? ¡Cállese! 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 ¡Después lo van a quitar conmigo! ¡No, a ver! ¡Den pista! ¡Den pista! ¡Ay! ¡Nayeli! ¡Toy eres una negra! ¡Date prisa! ¡Juela! ¡Chiquita hormiga! ¡Mmm! ¡De las negritas! ¡No es de otras! ¿Cómo llaman esas? ¡De chiche de indio! ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Una chiche le va a hacer la nalga ¡Chiche en la nalga! ¡Chiche en la nalga! ¡Juela! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo vas a darle gusano? ¡Pica hija! ¡Pica rico! ¡Pica rico! ¡Chongenga! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Qué horde! ¡Pirate! ¡Ni una de tus! ¡Le arde el fundillo, hija! ¡Ah! ¡Hasta Lulo! ¡La mejor ves a la dianna! ¿A dónde la tienen, vos? ¡Ay mi pierna! ¡Ey, cana! ¿A dónde la tienen? ¿Hasta dónde tiraron? Ah, no, ahí está bien Herma, Herma, Herma Vení, vení Herma Espérate que me duele el chiquito Vaya, pues te lo sobo Te lo sobo Te lo sobo, hermanito, el chiquitito ¿Qué? Pues cuáles la risa, pues Cuáles la risa, pues Máve, máve ¡No! ¡Espérense! ¡Escaneó! 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 ¡Solo! ¡Solo sé que así los pueblos! ¡Ahí no, papá! ¡Piñín! ¡Ay, qué perciosa! ¡Ay! Si la llegué a perder ahí va a estar más difícil para quedar ahí ¿Qué fue este? ¡Va! Oye, lo metió ¡Es que bicho! ¡Cama! ¡Escaneó! ¡Escaneado! 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 ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! Lo que tanto querías chico Lo que tanto querías chico Que me caiga la verdad Reconócelo Pero ve me viene buscando No ve chico Otra veja Y va buscando a Yoyo La niña Pero yo si ando bromeando Pero yo no como Dale y lo tenete enfrente Seguilo Te voy a quitar con el pobre susto Pobre sustito ¿Segura? 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 ¿Ustedes quitarme la cuerda? Esta es mía Estas son mías Si son mías Porque si no vas a perder Y vas a salvarle No, 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 no Nunca No confía ni en mi misma sombra Vaya sombra te dijo Mira ¿Sóla tuya o no? Este man todavía te había dicho sombra negra Sí, fue muy en hambre Sí, te quiero andar tanto tiempo en eso No te imaginas La Angie siempre es de las últimas Porque hay que darle gracias a Dios Todos los días que abrimos nuestros ojos Sí, la verdad que sí Porque está perro Ser ciego Sí, es perro Andar así Alguien le dijo que estaba así quizás Yo voy abriendo mis ojos Mira, porque qué raro que anda buscando un caballito en el agua Mira, cómo va Buscando escondido Mira ¿Quién le dijo? Alguien le dijo ¿Yo qué? ¿Cómo? ¿Dónde se iba a ir? Al lado ¿Yo qué? No, pero no sale el agua Mira, mira Sí, la celestia ¿Y ya podemos comer? Sí, los que ya salieron No, pero es que ya cuando estás a ciegas No lo sientes Ya, qué feo ¿No hay comida? Aquí está la mía Los que ya salieron Mira, todos Vamos a comer Vamos a comer los que salieron Que quieren echados Vamos a comernos Los que son ustedes dos en que dan